En la comitiva también estuvieron presentes varios miembros de la Corporación Municipal, representantes de las instituciones con presencia en la ciudad, así como de las hermandades y cofradías de Algeciras, destacando la escolta de la Policía Portuaria de nuestra ciudad, que procesiona por primera vez junto a la imagen este año. Además ha contado con el acompañamiento de la agrupación musical Agripino Lozano Cruz Roja de San Fernando. La Virgen salió del templo a las ocho y media de la tarde de la víspera de su festividad, pasó frente al ayuntamiento y subió hasta la plazoreta de San Isidro, donde le esperaba la hermandad del Medinaceli, con sus puertas abiertas para protagonizar uno de los grandes momentos de la procesión, el encuentro de la alcaldesa perpetua y el señor de Algeciras. Para finalmente recorrer las calles del centro de la ciudad, regresar a su iglesia mayor parroquial alrededor de la medianoche. Previamente se había realizado la tradicional ofrenda floral a la patrona de la ciudad y alcaldesa perpetua y la entrega al hermano mayor de la almandad de Nuestra Señora de la Parma, Ismael Villa, del bastón de mando de la ciudad que porta la Virgen en los actos que se celebran con motivo de la festividad. Además ha llevado a cabo el paso de los fieles y devotos por debajo del manto de la Virgen.